Música Hoy me contaron un chiste de un señor Emeterio Felipe y Emeterio No, no, él llegó al cementerio y es curioso el nombre del tipo Emeterio y llega al cementerio y le llamó la atención un epitafio que había ahí en el cementerio y decía aquí yace Vicente que vivió 100 años y murió a los 20 ese cuento, ese chiste me lo mandaron hoy por lógicamente a Emeterio le llamó la atención coño, este man vivió 100 años y murió a los 20 es una vaina interrogante interesante entonces el tipo decidió indagar entre los empleados del cementerio por qué ese epitafio se encontró justamente con el que escribía los epitafios ahí en el cementerio sencillo, este man se ganó un baloto a los 18 años y en dos años dilapidó todo el billete vivió lo que una persona de pronto no vive a los 100 o sea, en dos años vivió 100 o sea que se gastó el billete se lo gozó y murió a los 20 aquí yace Vicente que vivió 100 años y murió a los 20 entonces Emeterio le dijo al manieta pero podías hacerme un epitafio a mí para ver cómo sonaría yo quiero verme como con el escrito mío anticiparse a la vaina anticiparse a la vaina ¿cómo te llamas tú? Emeterio ah, Emeterio supongo que tú te tomas tus tragos no, 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 es un pecado trago yo no, no, eso es lo mío eso es del diablo tú has tenido tu viejita pero no, no, soy un fiel no, no, no yo no quiero saber de nada fuera de mi casa no, no, déjame quieto ¿te has fumado un tabaco? no, no si ni cigarrillo fumo obviamente un tabaco de vareta no nunca has ido a la troja hasta echar un pie no, pesa en el post mucha gente Gutiterio se llamaba el man por ahí paso por la estación de vez en cuando pero no entro porque me da miedo tamarenco no, sí se da miedo Guti, Guti joda entonces el man le dijo ya sé cuál es el epitafio se lo armó se lo armó tú qué dices lo tienes seguido de bueno de una se nos embolada se nos embolada no, sí, porque hay gente que va a la oficina a las dos y dice Javier Olucho que me toca ahí a ver, nos mientan la madre eh dijo Emeterio de la vagina de tu madre al cementerio porque no ha copado un carajo me acordé de Guti más de uno le cambia la vagina por otra no sé si ahora oíste Gutipedio o cómo es Lilo Light tú que eres plebe porque tú eres plebe bastante dígame Emeterio íntimamente Emeterio no te pongas eso Emeterio Wikiterio no, Wikiterio pega con cementerio de alguna manera en una economía de mercado un cliente de 7 mil millones hay que consentirlo hay que consentirlo como el tipo que era que decía no, que ese es flojo míralo ahí el man con las patas puestas ahí en el escritorio y tú dices mira que es flojo y todos los días le llegaban al gerente no, que el man es flojo señorita ven acá tráiganme la hoja de vida de Alberto del flojo no, de Marenco por el chiste de Marenco el flojo el flojo no, no, no Marenco no es flojo tráiganme la hoja de Marenco no, de la que me diga que soy flojo el mismo aquí dice perdón señorita Marenco vende cuánto mensual no, él está vendiendo 250 millones de pesos cada mes vaya, bájale de la corredera Marenco por eso te digo todo depende de cómo se maneja la vaina si un vendedor estrella tú tienes que consentirlo se va a poner que es flojo oye, pero tú no has notado cómo el elemento ha rebajado no, no, no cosa que te lo veníamos diciendo nosotros es la actitud del río joder más dicharrachero yo estoy por creer llegaba con esas piedras ese hígado cargado de grasa y bocachico eso es jodido yo estoy por creer que no es él él se desconoce sí, él se desconoce pero ha bajado antes nada más reía a los 15 y los 30 todos los días y eso que gente bueno dejemos ya hay que dejar y Leo Podrío se cae solo y Leo Podrío se cae solo oye, me contaron una anécdota de Juancho cuando jugaba al fútbol con el negro Dakaré que Juancho llegaba su camiseta nueva pantaloneta nueva botines nuevos medias nuevas y en el sombol también es lo mismo y Dakaré le decía Orlando Víctor le decía calienta Juancho y Juancho caliente y caliente y caliente oye que sigue calentando y se acababa el partido sigue calentando eso es cierto Marengo tú que conoces la vida de Juancho yo le he visto el sombol que lleva guantinas va de nuevo las manillas el informe lo trae de Nueva York y no lo ponen ni de pingire no a veces a veces no pero yo el del béisbol si juega yo no lo veo a él jugando o softball pero fútbol él sí yo nunca juega hasta tenis pero fútbol no creo hoy no los escuché porque estaba jugando tenis con Jorge pero me dicen que siempre pierde con Jorge no yo recuerdo que alguna vez los hermanos en A con su grupo de almacenes hicieron una copa de tenis y ganó no sé quién el segundo lugar no sé qué y el tercero premio de consolación para el último puesto Juancho último puesto a mí me dicen que salen en el periódico recibiendo un trofeo pero no sale con leyenda a mí me dicen que siempre nos mandan en bicicleta para la casa cuando estás jugando tenis 6-0 6-0 no sé la guerra no ti no 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 el tercero